El Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas autorizó que la Edil Estefanía Prado y la subdirectora de Educación María de la Paz Bravo Heredia los representen ante el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. La iniciativa la presentó la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya durante la sesión ordinaria celebrada esta tarde del lunes y cuyo punto fue el único. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo. La propuesta para ocupar las posiciones, una, se complementa a la rectora licenciada Estefanía Lala Prado en virtud de los conocimientos que tenía y venía ejerciendo dentro de la misma universidad. Y ya conoce el funcionamiento de esa institución educativa y su ayuda será de gran valor para el desarrollo de los trabajos del Consejo Directivo. Y la segunda propuesta a la licenciada en Educación María de la Paz Ramos Heredia, quien posee una amplia trayectoria en el sector educativo. Ellas representarán la fortaleza de nuestro gobierno municipal. No dudo que harán una excelente labor, ya que son mujeres de compromiso, mujeres de trabajo, mujeres que son dedicadas y eso es lo que se necesita en este Consejo Directivo de la UQM. La regidora Carmen Arriola resaltó la importancia de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas creada en el 2004. Afirmó que dicha universidad es un referente en la entidad. Es por ello que la designación de los representantes de este ayuntamiento ante el Consejo Directivo, órgano de gobierno de la universidad, debe representar la incorporación a las decisiones de la institución con el objeto de enriquecer la toma de decisiones y ayudar a trazar una directriz de mejora en beneficio de todos los habitantes y en particular de los estudiantes. La sesión duró muy pocos minutos, fue mucho más tardada la sesión previa en la que hubo reproches de los dos bandos que existen, unos que apoyan a la presidenta municipal Mirta Villalbazo y otros al síndico Julio Roble Lima, según trascendió. Señal informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos. ¡Gracias!